Enseña cuáles son esos fundamentos y la Santa Madre Iglesia los ha resumido esos fundamentos de la salvación en siete sacramentos que son instrumentos de la salvación por medio del cual se derrama la gracia de Dios para con nosotros. Bien, vamos a comenzar mirando qué dice, por ejemplo, San Pedro, primero de Pedro, capítulo 3, versículo 19 en adelante. San Pedro viene a decirnos a nosotros que hay algo importante para nuestra salvación. La Iglesia dice, pues si San Pedro dice que esto es importante para la... lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar para que todo el mundo alcance esa salvación. Mire como lo dice San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Escuche lo que viene. Pero algunas personas... Aquí, aquí despacio, relájense, respiren profundo. Algunas personas... Ocho en total... No, muchas. Ocho en total... Entraron al arca... Entraron al arca... Y se salvaron... Oh, subrayen la palabra... Y se... A ver, ustedes quisieran salvarse... Sí. La Biblia dice que en el tiempo de Noé... Ocho personas... Pocas... Entraron al arca... Y se salvaron... Ustedes y yo queremos salvarnos... Ahora vamos a ver, dice Pedro... Aquellos se salvaron... De esta manera... En aquel tiempo... Ahora nosotros... En el siglo XXI... En el Nuevo Testamento... ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Qué dice Pedro? Se salvaron... A través del agua... A través del agua... Dale, listo con la cámara... Ustedes... Reconocen... En esto... La figura del bautismo... Que ahora... Nos salva... Pácata... ¿Qué nos salva ahora a nosotros? Así como en el tiempo de Noé... Un grupito de personas... Se salvaron... Al entrar al arca... Ahora, dice San Pedro... Ustedes... Van a reconocer... En esa agua... El bautismo... Que ahora... A nosotros... Nos... Salva... Por eso me gusta el título... Que le colocaron... Sí... Los fundamentos de nuestra fe... Para nuestra salva... Acción... Aquí tenemos en la iglesia... Entonces... Un primer sacramento... Que es una de las maneras... Donde... Dios... Uno de los canales... Donde Dios... Derrama su gracia... Para la salvación del pueblo... El bautismo... La iglesia... Agarra... Algunos sacramentos... Donde... Extrae... De la palabra del Señor... Dice... Esto... Dice el Señor... Para la salvación... Esto... Para la salvación... Esto... Para la salvación... Esto... Para la salvación... Y pone... En siete sacramentos... Esos... Esas... Llamémoslo así... Esas llaves... Por donde Dios... Derrama... Su gracia... Salvífica... Para la humanidad... San Pedro... Dice... Ustedes... Repítelo... ¿No? Ustedes... Ustedes... Reconocen en esto... La figura del bautismo... Que ahora... Los salva... La figura del bautismo... Que ahora... Los católicos... Los reconocemos... Como Pedro... Pedro... Dice... Ustedes... Reconocen... Los católicos... Los reconocemos... Los hermanos separados... No... Los reconocen... ¿Por qué no los reconocen? Vaya... Pregúntenle a ellos... Pero nosotros... Los católicos... Yo les estoy diciendo... ¿Por qué nosotros los reconocemos? Y yo quiero que ustedes observen... Que eso no lo escribió el Papa... No lo escribí yo... No lo escribió el Obispo... Eso... No es invento de la Iglesia... Eso es... Es inspirado por Dios... Se lo inspiró San Pedro... Y él lo dejó... ¿Qué hace la Iglesia Católica? Lo toma tal y como está escrito... Si la Biblia dice que hay que reconocer... Allí en esa agua el bautismo... Que ahora en la Nueva Alianza... En el Nuevo Testamento... A nosotros nos salva... Quiere decir... Que si el bautismo... Sirve para nuestra... Salvación... Sirve para nuestra salvación... El mismo Jesucristo... Un día predicándole a los apóstoles... Antes de irse... Él muere... Él resucita... Pero antes de irse... En Marcos capítulo 16... Versículo 15... Jesucristo nos viene a decir... Que efectivamente... El bautismo se salva... Oye... Por eso Pedro... Viene a decir... Que el bautismo... Es un instrumento de salvación... Para nosotros... Y hay que reconocerlo... Vamos a escucharlo... Del labio de nuestro Señor Jesucristo... Y les dijo... Vayan por todo el mundo... Y anuncien la buena nueva... A toda la creación... Paren la oreja... El que crea y se bautice... Se salvará... Ahí está... Repítalo... El que crea y se bautice... Se salvará... Observan que el bautismo... Es instrumento de salvación... Pero para el que cree... El que crea... Y se bautice... Se salvará... Nosotros creemos... Que ese bautismo... Es... Una fuente de gracia... ¿Para qué? Para alcanzarla... Y vamos a ver... ¿Qué le pasa... A los que... Se resistan a creer... Sean ateos... O sean protestantes... Pero que no... Quieran creer... Pon cuidado... El que se niegue a creer... El que se niegue a creer... Será condenado... No es un juego... No es un juego... Es... De vida... O muerte... El que se niegue a creer... Será condenado... Pregunto... ¿Ustedes quieren ser condenados? No... No se resistan a creer... No se resistan a creer... El bautismo... Es... Importante... Para nuestra salvación... Es uno de los fundamentos... En nuestra fe... Para alcanzarla... Por eso... La iglesia católica... Le da... Tanta importancia... Al bautismo... Por eso... Porque es que está escrito... Está escrito... Y lo escrito... Escrito está... Ahora comprenden... ¿Por qué dentro de la iglesia... Existe ese sacramento? Y es un sacramento... Que significa... Una llave... Por medio de la cual... Dios derrama... Las gracias... Santificante... O... Ese bautismo... Es un instrumento de... Salva... Jesucristo... El Señor... Cuando fue bautizado... Allá en Marcos... Capítulo 1... Versículo 9... En adelante... Ustedes verán... Como... La Biblia presenta... A este Señor... Jesucristo... Siendo bautizado... Pero... Ahí no da las razones... Teológica... De por qué... La Iglesia Católica... Cree que es... Motivo de salvación... El bautismo... Aquí le muestre... Primero con palabras... Después... Les voy a mostrar... Con hechos... Jesús está siendo bautizado... Una persona está siendo bautizada... Y ahí... La Biblia dice... Teológicamente... ¿Qué sucede? Yo quiero que ustedes pongan la lupa... Aquí van a poner la lupa... ¿Dónde dicen? Pongan la lupa... Pongan la lupa... Ustedes van a poner la lupa... Y verán... Van a descubrir... Que la Biblia... Teológicamente... Nos viene a decir... Lo que la Iglesia Católica enseña... El bautismo... Sacramento de salvación... Fundamento para nuestra salvación... ¿Qué pasa cuando una persona se bautiza? En la persona de Cristo... Está reflejado... Escuchemos... En aquellos días... Jesús vino de Nazaret... Pueblo de Galilea... Y se hizo bautizar por Juan... En el río Jordán... Ahora vamos a ver... Listo con la lupa... ¿Qué sucede cuando una persona se bautiza? Dale... Al momento de salir del agua... Jesús vio del cielo... Jesús vio los cielos abiertos... Ahí... Primera enseñanza teológica... Cuando una persona... Se bautiza... ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sucede con él? Se le abren... Los cielos... Las puertas de los cielos... Se abren... Lo mismo que decía Pedro... Reconozcan... A través del bautismo... La salvación... A través de él... Dios nos da la salvación... El que crea y se bautiza... Se le abren las puertas del cielo... Ahora... No era por Jesucristo... No es que quiere decir que a Jesucristo... El día que se bautizó... Se le abrieron las puertas del cielo... No... Él... Es Dios... Las puertas del cielo para él estaban... Desde siempre y para siempre... Pero allí... Cuando él se bautiza... La Biblia nos va a dejar a nosotros... Una enseñanza teológica... Todo aquel... Que se bautice... Se le abrirán las puertas del cielo... Para la muestra... Un botón... Aquí hay uno que está siendo bautizado... Y se abren las puertas del cielo... Esto es una motivación... Una motivación... Como cuando usted le dice a un niño... Haga tal cosa... Y le doy una chupeta... Para motivarlo... Dice... Jesús... Para motivarnos... Que cuando una persona se bautiza... Se le abren las puertas del... Dígame si no es una gran motivación... Por eso la iglesia católica... Enseña eso... Que es... El bautismo es el que nos abre las puertas del cielo... Y nos... Nos permite nosotros vivir... Todas las gracias... De ahí en adelante... Que Dios nos regala... Segunda enseñanza teológica... El Espíritu bajaba sobre él... Como lo hace la paloma... El Espíritu bajaba sobre él... Pregunto... ¿Es que Jesús no tenía el Espíritu Santo? Sí... Sí... ¿Pero por qué dice el Espíritu bajaba sobre él? Para darnos una razón teológica del bautismo... Nos bautizamos... Y no recibimos una sola gracia... Como dicen los protestantes... Con el bautismo solamente recibimos el perdón de los pecados... Aleluya... No... Es una gracia que recibimos por medio del bautismo... Pero no es la única... La Iglesia Católica reconoce... Que con el bautismo se recibe la gracia del perdón de los pecados... Pero dice... Esa sola gracia no... Recibimos la gracia que se nos abre en las puertas del cielo... Recibimos la gracia del Espíritu... Para la muestra un botón... Jesús está siendo bautizado... Viene el Espíritu Santo sobre él... En forma de paloma... No es que él... Necesitara el Espíritu Santo... No lo tuviese... Si no es la enseñanza teológica... Para que los cristianos... Nos bautizamos... Para recibir el Espíritu... Santo... Y quien es el Santo... El que tiene al Espíritu Santo... Porque quien nos santifica... El Espíritu Santo... Si usted no tiene el Espíritu Santo... Usted es bueno... Pero no santo... Si usted es bueno... Pero no santo... Porque el que nos santifica a nosotros... Es el Espíritu Santo... Nosotros no somos santos por nosotros mismos... Es Dios que nos santifica a través de su Espíritu... Pero dice la Biblia... Que a través del bautismo... Recibimos el Espíritu que nos santifica... El Espíritu Santo... Para hacernos santos... Y tercera razón teológica... Mientras... Se escuchaban estas palabras del cielo... Tú eres mi Hijo... El Amado... Mi Elegido... Ahí está... La tercera razón teológica... Que da la Biblia... Es... Que con el bautismo... Nosotros pasamos a ser hijos de... Dios... Pregunto... Antes del bautismo... Jesús era hijo de Dios o no... Sí... Entonces... ¿Por qué la Biblia... Hasta ahora viene a presentar... Que con el bautismo se oye la voz... Este es mi Hijo... No por él simplemente... Sino para decirnos a nosotros... Que todo bautizado... Pasa a ser... Hijo de Dios... Y por eso usted verá... Que la Iglesia Católica hace hincapié... Hay que bautizar a su Hijo... Para que sea Hijo de... Dios... Porque está escrito en la Biblia... Pero esto es para los creyentes... Hay personas que lo creen... Hay personas que no lo creen... ¿Qué ha logrado Satanás? Satanás ha logrado... Que los católicos no sepan... Para qué bautizan a sus hijos... Y hay católicos ignorantes... Que dicen... Vamos a salir de eso... Vamos a bautizar al niño... Para salir de eso... Otro católico ignorante dice... Yo bautizar a mi hijo... Cuando tenga 15 años... O cuando tenga un año... O cuando venga el compadre... Y que va a ser el padrino... Que está viviendo por allá en el Japón... Cuando él venga... No importa que sea entre mil años... Cuando él venga... Yo bautizo a mi hijo... Pero le pregunto... Discúlpeme la pregunta... ¿Y usted sabe qué es el bautismo? ¿Para qué es? ¿Y usted va a hacer depender... De que venga o no venga ese compadre suyo? Para que su hijo sea hijo de Dios... Para que reciba el Espíritu Santo... Para que se le abran las puertas del cielo... Tan ignorante eres... Tan desconocedor de la palabra de Dios... ¿Por qué no? Está bien que no la conozca... Pero hágale caso a la madre iglesia... No sea hijo desobediente... Si la Santa Madre Iglesia dice esto... Usted a lo mejor no lo entiende... Pero hágale caso... ¿Usted no se da cuenta que los hijos... No entienden lo que dice papá y mamá? Pero el hijo desobediente... Aunque no entienda... Le hace caso... Y después entenderá cuando esté grande... ¿Sí? Pero papá y mamá... Ya tienen experiencia... Por algo les dice... Por algo les dice... Desde pequeñito... Yo creo que todos pasamos por ahí... Desde pequeñito... Cuando encontrábamos una vela encendida... Y le queríamos meter el dedo a la llama... Y papá y mamá siempre nos quitaban la mano... No... No... Hasta que un día... Descuidado a ellos... Le metimos el dedo... ¡Ay! Más nunca le metimos el dedo... Por algo ellos nos estaban enseñando... Papá y mamá nos enseñan... Pero el hijo desobediente no hace... Caso... También tenemos nuestra Santa Madre Iglesia que nos enseña... Debemos saber entonces... Que el sacramento del bautismo... Es... Un instrumento de salvación... Es un sacramento de salvación... De gracia para nosotros... Y por eso me alegra mucho el fundamento de nuestra salvación... De la fe para nuestra salvación... Yo quiero hoy explicarles... Yo quiero hoy explicarles... Los caminos que Dios nos presenta en la Sagrada Escritura para la salvación... Y que nuestra Santa Madre Iglesia los toma... Y nos los presenta a nosotros en bandejas de oro... Pero el diablo... ¿Quieren que ustedes se salven o no? No... No... El diablo no quiere la salvación... Y por eso tenemos un enemigo... Común... Satanás... Que todo lo que nos lleve a nosotros la salvación... Él está dispuesto a echarlo para atrás... O a ensuciarlo... ¿Ustedes no se dan cuenta cómo el diablo le ensucia el bautismo a tantas personas? Cuando el niño es bautizado... El papá se pega una borrachera de las buenas... ¿No creen que es Satanás que está destruyendo... Lo que Dios está orando en ese niño? Sí... Sí... Se hace una fiesta... Se gastan muchas cosas... Pero no se sabe lo que está haciendo... Y ya el bautismo pasa a ser como un acto social... Pero no un acto de fe... Un sacramento de fe para nuestra... Salvación... Jesús Cristo... En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5 en adelante... Nos viene a decir palabras... Muy disientes... Palabras de gran contenido... Para los creyentes... Escuchen... Jesús le contestó... En verdad te digo... El que no renace del agua y del Espíritu... No puede entrar en el reino de Dios... El agua y el Espíritu es símbolo del bautismo... Que Juan decía... En Marcos 1.8... Yo lo bautizo con agua... Pero él lo va a bautizar con el Espíritu Santo... Jesús dice... El que no renace del agua y del Espíritu... Eso significa el bautismo... No entra al reino de los cielos... ¿A qué edad? Ustedes van a observar que esa salvación que Dios nos trae... Reflejado donde dice... El reino de los cielos... No tiene edad... Repítalo... El que no renace del agua y del Espíritu... No puede entrar en el reino de Dios... Renace... Renace... Subrayen y analicen la palabra renace... ¿Saben qué significa renace? Que la única condición para recibir el bautismo... Reflejado en el agua y el Espíritu... La única condición es que haya nacido... Para poder renacer... ¿Quién puede renacer? Alguien que ya haya... Nacido... Si no ha nacido... No puede renacer... Ahora... Ahí dice... ¿A qué edad puede renacer? No... Dice... Que el que no renace... ¿Un niño de 12 años ya nació? ¿Uno de 10? ¿Uno de 8? ¿Uno de 2? ¿Uno de 1 año? ¿Uno de 1 día? ¿Ya nació? ¿Puede volver? A nacer... A nacer... Y ahora observe que Jesucristo habla de 2 nacimientos... ¿Uno de la carne? ¿Y otro de el Espíritu? para poder nacer del espíritu es necesario haber nacido antes de la carne la edad no importa pongan atención lo que nace de la carne está el primer nacimiento de la carne un niño de un día de nacido ya nació de la carne lo que nace de la carne es carne por eso ustedes yo decimos que un niño sin bautizos es creatura de dios ya nació de la carne como un como un toro como un loro como un pavo real muy hermoso es criatura de dios pero no es hijo de dios ya nació de la carne es hijo de papá y de mamá ahora le falta nacer del espíritu para entrar al reino de los cielos otra vez lo que nace lo que nace de la carne es car ahora mire el bautismo dale y lo que nace del espíritu es espíritu eso es el bautismo nacer del espíritu por eso es su pan juan decía yo lo bautizo con agua pero él lo va a bautizar con el espíritu santo entonces queridos hermanos aquí vemos un instrumento de salvación para el creyente un fundamento en fe para la salvación y la iglesia católica lo predica en tus redes sociales puedes encontrar el vídeo completo en el canal del padre luís toro o en escuela de biblia puntocom